Hola a todas, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas a un vídeo nuevo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los favoritos de esta temporada. Ya saben que no hago estos vídeos mensualmente, los hago pues cada que siento que mis favoritos cambiaron porque no soy alguien que cambio de favoritos cada semana. Aparte, para que yo considere un producto que es favorito, lo tengo que probar, o sea, por un buen rato, mínimo un mes. Yo estoy aquí ya con mi bolsita de favoritos porque he tenido oportunidad de probar más productos, dos marcas que tal vez no probaba tanto antes, ahora las he probado un poquito más. Y si les gusta el maquillaje que traigo ahorita, lo van a poder ver en Instagram porque se los grabé para una EGTV. Si no me siguen por Instagram, vayan a seguirme para que puedan ver cómo realicé este maquillaje que está súper fácil. Y ahora sí, vamos a comenzar. Traigo yo aquí mi bolsita de favoritos, que saben que es aquí donde yo siempre meto todo lo que les quiero mostrar. Con esta cuarentena yo decidí dejarme crecer la ceja porque no me gustaba la forma que traía. Siento que estaba dispareja, no sé, no me gustaba y tengo una semana dejándola crecer. Y quiero que vean, no sé si se alcanza a ver aquí bien el crecimiento que traigo. Creo que esta ceja es la que ha crecido un poquito más. El chiste es que para hacer maquillajes con mi ceja creciendo, como saben que mi ceja es muy oscura, necesito un producto que sea bien potente para, pues, de verdad que se vea la diferencia de todos los vellitos alrededor y enmarcar bien la ceja. Y el único producto que me ha funcionado para eso y que se los he recomendado hasta el cansancio es esta pomada de la marca Pink Up. El tono que yo utilizo es el más oscuro. Tengo con esta pomada un año y quiero que vean lo que he utilizado. Es bastante potente. Y lo que más me gusta es que me resiste súper bien el sudor y el agua. O sea, sobre todo en la colita, tengo partes de la ceja en donde no tengo vellito y solamente está la pomada. Y esta es una de las pomadas que no se van. Personalmente la utilizo también para maquillar y no me falla. O sea, nunca he recibido la queja de alguien de que no, o sea, de que se quedó sin ceja o algo así. No, está buenísima esta pomada. Ahorita les recomiendo que aprovechen los descuentos que tienen en la página de internet de Pink Up. Tienen como 35% de descuento. Y si utilizan el cupón de promoción que nos dieron, dependiendo del monto de maquillaje que ustedes compren, les van a regalar alguna paleta de maquillaje. Entonces, está increíble. El cupón de descuento lo pueden ver aquí. Escarel-pinkup, todo en mayúsculas. Y con eso les van a regalar maquillaje. Así que aprovechen ahorita que están las promociones. En estos días de la marca Pink Up me invitaron a realizar videos en vivo en su página de Instagram. Y probé cosas que tenía guardadas que no había probado. Y dije, bueno, las voy a sacar, las voy a probar. Amigas, descubrí que este labial rojo de Pink Up, que es el número 10, se llama Strawberry Ultimate. Aquí les voy a dejar las historias para que vean cómo se ve aplicado. Este labial es un rojo precioso. No dura tanto como un labial de Maybelline, pero la verdad es que para el costo que tiene este labial, la duración está muy buena. El color está precioso, es de esos rojos que hacen que tus dientes se vean más blancos. A mí me gustó mucho y fue un gran descubrimiento. De nuevo, si me siguen en Instagram van a saber que en verdad me gustó mucho este labial. Otra cosa que les recomiendo de Pink Up es esta paleta de sombras. Pero lo increíble es que esta paleta de sombras es de las que les están regalando dependiendo del monto que ustedes compren. Me parece que las de Hello Kitty son las que regalan si ustedes compren en la página de Pink Up. Y esta de la línea de décadas son las que les regalan si ustedes compran en la página de G&K. También les voy a dejar el cupón de descuento de G&K por aquí para que lo vean. Y dependiendo también del monto que ustedes compren, les van a regalar una paleta. A mí la que más me gustó es esta de los 80 por los tonos que trae. Siento que es diferente porque trae tonos que usualmente no utilizaríamos. Pero también trae tonos que puedes utilizar para cualquier tipo de maquillaje. Entonces aquí lo tienes todo. Una paleta con la que puedes hacer maquillajes muy neutros, muy clásicos. Y también jugar un poquito con el tema de color. Entonces esta paleta se la recomiendo mucho. Y por último de la misma marca de Pink Up les voy a recomendar la esponja de maquillaje. Esta la acabo de usar por eso está sucia. Pero cualquier esponja de Pink Up, ya sea esta o la azul, se las recomiendo demasiado. Mi favorita es esta. La azul se me deshizo porque mi papá le puso cloro cuando estaba a punto de lavarla. Nunca le pongan cloro a sus esponjas porque se van a deshacer. Vean la suavidad. Vean qué cosa más... No, o sea es súper suave. Te aplica precioso el maquillaje. No batallas, no te absorbe tanto maquillaje. No es un arma blanca con la que te estás golpeando la cara y te lastimas. No, esta esponja es una joya. De hecho se les agotó en la página. Y cuando me dijeron, oye Karel, es que ya no hay en la página. O sea dije, sí, es súper comprensible. Porque la verdad es demasiado buena esta esponja. En mi opinión de las marcas económicas es la mejor esponja. Me gusta más que la esponja de Adara. Con eso les digo todo. Pasando un poco a productos de skin care. Un producto, o bueno, algo que me ha pasado a mí. No sé ustedes cómo lo estén tomando. Pero no todos los días me maquillo. Si de por sí en la vida normal no me maquillaba a diario, ahorita menos. O sea, nada más cuando voy a grabar o quiero crearles contenido es cuando realmente me maquillo. Y por un momento se me estaba pasando prestar atención a mi rutina de skin care. O sea, como que me daba flojera y no me puse maquillaje y así me dormía. Hasta que me empezaron a salir granitos de nuevo. Así como espinillitas de adolescente. Y empecé a utilizar un poco más seguido este exfoliante. Es un exfoliante microdermoabrasión. Es de la marca Dr. Brandt. Me gusta mucho porque después de utilizar esto la piel me queda mega suavecita, sedosa, bonita. Me encanta. Este lo pueden conseguir en Sephora y está súper recomendado. Yo lo utilizo de una a dos veces por semana. Y todos los días antes de dormir, cuando me levanto y todo, obviamente me lavo mi carita y me aplico mis cremas. Pero sí noté mucho el cambio. O sea, después de utilizar esto fueron desvaneciendo mis... Bueno, o sea, realmente ya que le puse atención a mi piel, obviamente las imperfecciones fueron desapareciendo. Pero le pongo un gran valor a este exfoliante. El día que me lo apliqué, o sea, sí sentí así la piel como que bien suavecita. Después de traer la piel, como ya sabes, cuando no te la exfolias en varios días y que sientes como rara la piel, así la traía. Los productos que abrí en esta cuarentena, ya me terminé uno, es este desodorante en aerosol. Yo no soy de utilizar desodorantes en aerosol. La verdad es que siempre he estado mucho más acostumbrada a utilizar desodorantes en barra. Pero ya no tenía más, me llegó este de Garnier y dije, bueno, pues lo voy a probar. Estoy en cuarentena, si sudas, pues no importa, habrá quién te va a oler. Me gustó, amigas. Me gustó como no tienen idea. No puedo decirles, porque bueno, es que este desodorante dice que te aclara la piel. La verdad es que yo no puedo decirles que siento que me haya aclarado las axilas. Yo cuido mucho el tema de las axilas porque a mí es súper fácil que se empiecen a oscurecer y yo no rasuro mis axilas, o sea, yo no utilizo navajas. Yo lo que hago es utilizar bandas de depilar, justo estas que tengo por acá. Y con eso me depilo las alitas y siento que eso me ha ayudado mucho a aclarar las axilas. Entonces no puedo decirles que esto lo aclaró o no lo aclaró. Lo que sí puedo decirles es que te dura bastante bien. Aparte el aroma es muy fresco y eso es algo que me gusta. Y es de esos desodorantes como que si sudas huele, pero al desodorante este sí se los recomiendo también. Otra cosa que abrí en esta cuarentena y me ha gustado mucho es esta crema de la marca Natura. Es de la línea Todo Día. Esta es de frutos rojos. Esta yo no la compré, esta me la regalaron en Navidad. Y también tengo la cremita de manos, tengo esto y tengo el perfume. El perfume no lo he usado, ya lo olí y también huele a frutos rojos, huele súper rico. Pero lo que es la crema de cuerpo y la crema de manos está deliciosa. Te deja la piel oliendo delicioso, muy perfumadito. Pero algo que me llama la atención es que aunque es perfumado no te irrita la piel. Porque a veces las fragancias que son muy potentes suelen irritarte la piel horrible. Amigas, esto no me irritó la piel. Cuando me salgo de bañar a mí me gusta ponerme como si fuera mantequilla. Sentir el cuerpo resbaloso. No sé por qué, pero a mí me gusta esa sensación. Una crema de rostro que empecé a probar en estos días y que me ha gustado... Bueno, no en estos días, ya tengo un mes probándola. Y que sí me ha gustado es la crema Express Aclara de la marca Garnier. Recientemente lanzaron esta línea aquí en México porque esta línea ya estaba en Estados Unidos. Me gusta cómo me humecta la piel. Me gusta que no deja una sensación grasosa. Me gusta que si aplico esta y después aplico mi maquillaje, no tengo problema de que se haga churritos, no deja la piel rara o muy grasosa. No, o sea, es una crema que te humecta rico. Pero aquí dice que esto aclara. Yo no siento que me haya aclarado nada. O sea, yo siento la piel del mismo tono. Tengo pecas, ustedes saben que tengo pecas, pero también las sigo viendo normal. O sea, a mí las pecas se me incrementan un poquito con el sol. Mis pecas están como en mousse normal y no siento que esto haya disminuido el color de mis pecas. Ni de las manchitas que tengo. Entonces, como crema en general me gusta. Lo que sí yo no les puedo asegurar es como que si comprensela porque les va a aclarar, no. Porque a mí no me ha aclarado nada. La nueva línea de bálsamos labiales de Yves Rocher me encanta. Tenía todos porque me enviaron todos, pero mi hermana vino a robar algunos. Le regalé otro a mi mamá y yo me quedé con estos dos. Yo me quedé con el de coco y el de frambuesa. Me quedé con el de coco porque es transparente. O sea, como para diario, el día a día. Está súper lindo. Y este de frambuesa me encanta. Creo que es el que más utilizo. Vean, ya le bajé bastante. Esto es lo que me queda. Me gusta mucho porque te deja justo este tono. Déjenme ver si en la piel se nota. Te deja como un pequeño tono rosado. No sé si noten por acá. Fíjense que ustedes saben que yo utilizaba mucho el Carmex. El humectante amarillo. Porque yo sentía que era súper potente. Porque de verdad como que sacaba toda la piel muerta. Y en general me daba esta sensación de frescura en los labios. Que a mí me gustaba mucho y que yo decía, para mí es el mejor. Porque humecta demasiado. Y la verdad es que sí, sobre todo. Bueno, a mí me gusta utilizarlo más para maquillar. Porque justo te ayuda como a humectar demasiado. A retirar piel muerta. Pero noté algo. Yo llevo años. Llevaba años utilizando ese humectante labial. Y me di cuenta que si lo dejas de utilizar un poquito, los labios los sientes ultra hiper mega resecos. A ver, si alguien lo ha utilizado, dígame si les ha pasado esto. Y me di cuenta que necesitaba todo el tiempo estarme aplicando Carmex para sentir que mis labios estaban frescos. Porque si dejaba de aplicarlos, empezaba una resequedad terrible en mis labios. Una resequedad que si sonreía se partían. Pero yo decía, bueno, es que no es normal que si no me lo pongo, no sienta que no me humectan. Y luego utilizaba yo este tipo de humectantes. Decía, bueno, es que esto no me humecta nada porque lo siento como que no me... O sea, no está humectando a profundidad. Entré como en un periodo de desintoxicación de Carmex. Durante una semana, cuando se me terminó, no apliqué Carmex, no apliqué absolutamente nada de ese producto. Y empecé a aplicar estos bálsamos de Ips. Y yo estuve, apliqué y apliqué y apliqué. Y lo traía cada rato y lo aplicaba para sentir que traía algo en los labios. Después de una semana, como que mis labios se restauraron. Y ya podía estar yo, o sea, me podía aplicar en la mañana mi bálsamo normal. Y ya podía estar yo todo el día sin la sensación de que mis labios estaban extra resecos. Ya después mi mente como que maquinó y dije, bueno, no sé si este producto del Carmex tenga algo específico para que sí te super humecte. Y si no lo usas, como que se te sequen los labios terrible y se te hace como una adicción. Yo les juro que así lo sentí y ya llevo dos meses más o menos. No más, como tres meses utilizando bálsamos así. No he aplicado Carmex y mis labios sobrevivieron. Cuéntenme su experiencia, si es que ustedes han utilizado este producto. Otra paleta de sombras que no inventen. Miren, es con la que me maquillé hoy. En el curso de automaquillaje online que di fue con la que también me maquillé porque de verdad la pigmentación está impresionante. Esperen, hablando de cursos de automaquillaje, voy a dar uno el 16 de mayo, 12 del día, hora de México. Está súper económico. Si quieren saber más, si tienen dudas o les gustaría participar, mándenme un mensaje a mi correo o en Instagram y pueden participar cursos de maquillaje online. Van a aprender demasiado. En Instagram tienen las evidencias de lo que fue nuestro curso pasado. Por si les interesa, quieren aprender a maquillarse bonito, súper fácil desde su casa y muy económico. Mándenme un mensaje. Es esta paleta de maquillaje que tengo por aquí y es la Rebel Eyes de la marca Purplex. Purplex lo que más me gusta es que es una marca económica. Bueno, sí, dentro de las económicas es de las menos económicas. Vamos, no es costo bisú. Más o menos como Beauty Creations anda en esos costos. Es esta paleta que tienen aquí y voy a hacer swatch de la sombra que traigo ahorita que es justo esta. Y de una mate, esta roja. Y quiero que vean ustedes la intensidad del pigmento. O sea, está impresionante. Dos máscaras de pestañas que he traído, miren, para arriba y para abajo. Es la que ustedes vieron en el viernes de reseña pasado. La Falsies Lash Lift. Si quieren saber la reseña de esta máscara de pestañas, vayan a ver el video de la semana pasada. Ahí les cuento todo acerca de esta máscara de pestañas. Esta es la versión waterproof porque siento que es la mejor, las que mejor funcionan por cómo te mantienen el rizo. El cepillo se ve algo así. La verdad es que está muy bueno. Lo que me gusta de esta es que es muy rápido tener un buen look. A comparación de la mayoría de marcas mexicanas, te tardas un poquito más. Como que con varias capas, varias capas y ya tienes un pestañón. Y esta con dos capas ya se te ve el pestañón. Entonces es de estas de emergencia que necesitas estar rápido. Este está increíble. Otra que, amigas, me enamoré de nuevo de esta máscara de pestañas. Es la Pat Girl de Peace & Gloss. No inventen. Cuesta unas tres a cuatro capas lograr un efecto así mega intenso como a mí me gusta. Pero ya saben que yo soy freak de las pestañas. O sea, a mí yo me enamoro de estar ahí echándole rímel. Esta máscara de pestañas, para empezar, chéquense el cepillito. Tremendo cepillito raro. E increíble. Te dejo unas pestañas de impacto. Está impresionante. Aparte es muy waterproof. Yo me metí a bañar con este y me bajó un poquito el rizo. Pero la máscara de pestañas seguía ahí. No se fue a ningún lado. Ahí estaba la máscara de pestañas. Y por último les voy a hablar de un primer que recientemente me llegó. Como hace unos 15 días más o menos. En un paquete de PR de NYX. Y es este primer. El primer pore filler. Es un rellenador de poros. Y déjenme decirles que creo que pudiera ser un dupe al de Benefit. No son completamente iguales. La textura es incluso un poco diferente. Se ve algo así cuando tú lo aplicas en la piel. Pero algo que me encanta es que de verdad te deja un efecto. O sea, te resana la piel. Te la resana. Te deja un... Uf. Liso. Hermoso. Me encanta eso. No se hace rollitos. Ay, no, no sé. Ay, es que no sé si vayan a lograr captarlo aquí en la cámara. Cómo se ve la diferencia de donde sí está. Que es aquí y donde no hay. Pero te deja una cosa lisita en la piel. De hecho es el que traigo hoy y me dejó la piel. Lisita, amigas. Mega lisita. Si están buscando un primer así ultra rellenador de poros. Que te deje la piel muy bonita para maquillarte. Les recomiendo este de NYX. A mí me gusta mucho. Como les digo, si quieren ver el maquillaje completo que me hice el día de hoy así en tutorial. Lo pueden ver en Instagram. Ahí se los voy a subir. O ya debe de estar ahí. Seguramente para cuando ustedes vean este video. Ese video ya se subió. Entonces vayan a verlo. Es todo. Terminamos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo disfruten. Que hayan sentido esto. Una plática de amigas como lo que somos. Les mando un beso. Un abrazo enorme. Síganme en redes sociales. Si quieren curso de automaquillaje. Mándenme un mensaje. Y nos vemos en el siguiente video. Y no olviden comentar cuáles son sus favoritos de esta cuarentena. Bye.